El doctor Miguel Ángel Mancer Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México, firmó esta mañana 10 compromisos estratégicos a favor de una capital social incluyente en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el patio central del Museo de Arte Popular MAP. Con la firma de este decálogo, el jefe de gobierno instruyó a los integrantes de su gabinete a cumplir estos compromisos para fortalecer las acciones que se han logrado a lo largo de esta administración. Asimismo, contribuir a la eliminación de brechas de desigualdad y promover el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad que habitan o transitan en la Ciudad de México. Durante su participación, el director general del INDEPERI, ingeniero Fidel Pérez de León, hizo un llamado a los gobiernos estatales para sumarse a la inclusión de las personas con discapacidad. Hoy quiero hacer un llamado e invitar a todos los gobiernos estatales a que repliquen los programas y acciones que se hacen en la Ciudad de México, con el fin de lograr una política pública incluyente en beneficio a todas las personas con discapacidad en nuestro país. Por su parte, el maestro José Ramón Amieva comentó… Necesitamos un fondo de atención para emergencias sociales. De esos 20 millones de pesos, este fondo va primero para las personas con discapacidad. Y prueba de ello es que entregan estas sillas de ruedas que, la verdad, yo que soy sincero, había ocurrido a muchos eventos y nunca había buscado una silla de ruedas. Porque algo que hemos aprendido es que tienen que ser adecuadas, tienen que ser útiles para el tipo de discapacidad que se tiene. Asimismo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México anunció la próxima apertura de las ya tradicionales pistas de hielo en el Zócalo capitalino, aclarando que una de ellas será enfocada para personas con discapacidad. Comentó que con esto espera que las personas con discapacidad puedan disfrutar de las actividades recreativas que el gobierno de la Ciudad de México realiza para los ciudadanos. Tenemos una pista de hielo en el Zócalo, ahí estará reunida la gente. Una de las pistas, una de las pistas que se tienen ahí, para ser tres pistas, es para personas con discapacidad, para ustedes. Es para que ahí estén compartiendo la herida de este festeja de Navidad. En el evento se entregaron también sillas de ruedas eléctricas para personas con discapacidad, una silla para parálisis cerebral, así como aparatos auditivos, bastones blancos y tarjetas de capital social. Con estas acciones, la Ciudad de México promueve la inclusión de todas y todos los ciudadanos por igual.